¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva edición de BTV Noticias. Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rob? Buen mediodía para ti y para todos. Feliz comienzo de un nuevo mes y ya con un aviso de Inumet por tormentas. Así es, el Instituto Uruguayo de Meteorología anuncia tormentas fuertes y puntualmente se verá para varios puntos de nuestro territorio nacional, pero además indica que se registrarán vientos fuertes y persistentes en diversas zonas de nuestro país. Seguramente el profe Serra también tendrá su pronóstico a propósito de lo que sucederá en las próximas horas. Lo tendremos más adelante aquí en BTV Noticias. Compartimos los títulos. Presenta este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar presente en los hogares uruguayos desde 1963. Madres y familiares de detenidos desaparecidos ingresaron al Batallón 14 tras el hallazgo de restos esta semana. Móvil en vivo. El Consejo Permanente de la OEA rechazó una resolución para exigir transparencia al gobierno de Venezuela. Se celebró el Día Mundial contra la Trata de Personas, entrevista con el abogado y director de la organización Agenda de Derechos, Diego Cabrita. La ex militante del Partido Nacional, Romina Celeste Papazo, tendrá una nueva audiencia esta tarde por la denuncia falsa contra Yamandú Gorsi. El remero uruguayo, Bruno Cetralo, no logró avanzar a la final en los Juegos Olímpicos, quedando en quinto lugar en la semifinal. Todos los detalles del deporte con Juan Carlos Gelsa. Presentó este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar presente en los hogares uruguayos desde 1963. El ex custodio presidencial Alejandro Astesiano presentó ante la justicia un pedido de libertad anticipada. El argumento del abogado es que el ex jefe de la custodia ya cumplió más de la mitad de su pena, tras haber sido condenado a cuatro años y medio de cárcel en febrero del 2023. Además, la defensa sostiene que Astesiano descontó tiempo de su pena por estudiar y trabajar en la cárcel. Se lo condenó por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público con el privado. En el marco de la campaña electoral, la lista Teleespacio 40 de Javier García anunció su acuerdo con la lista 200. Reencontrarnos en el camino significa reencontrarse con afectos, con compañeros que queremos mucho, pero que aparte en la actualidad tiene una presencia en Canelones y en el resto del país, pero con una agrupación 200 en Canelones, en un departamento que todos sabemos es un desafío para el Partido Nacional y la coalición republicana. Por lo tanto, incorporar a Julia a su agrupación fortalece a la 40, a Espacio País, y nos da la posibilidad de pisar más fuerte el departamento, que creo que habla a las claras de una opción política. La unión con Espacio País, con Espacio 40, es juntarnos con amigos, con gente que de alguna manera conocemos de toda la vida y con el cual siempre hemos tenido vínculo dentro del Partido Nacional. Obviamente que para la lista 200, principalmente la lista 200 Canelones, que es nuestro búnker, que ahí es donde parte todo, es una emoción poder juntarnos con la 40 y de alguna manera poder estar tratando de asegurar llegar a una representación en Canelones de nuestras ideas, de nuestro espacio. Y a su vez juntarnos con lo que ha sido a nivel nacional nuestro movimiento. Si bien la lista 200 es un movimiento incipiente dentro del partido a nivel nacional, pero sí está consolidado en Canelones, creemos que esta unión con Espacio País va a fortalecer, no solo al espacio, sino que va a fortalecer al partido y vamos a trabajar para el triunfo de Álvaro Delgado en octubre.